¿Permiso? ¿Me interrumpo algo? Yo me enamoré de la Connie. Digo, a ti te tengo mucho cariño. Pero, con la Connie es distinto. Y, como conclusión, llegué a que mi presencia aquí en el colegio no es muy cómoda para nadie. Así que, aunque me duela... renuncio. Lo nuestro se acabó. Es definitivo. Prefiero hablar claro porque no quiero repetirlo. No quiero que sufras. Poco tarde pa' eso. Me hiciste mierda, Bárbara. ¿La Belén dónde está? ¿Quién es la Belén? ¿Qué? Dice que renuncio a la banda. El profesor de historia pidió licencia. ¿Ya? 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 Mañana mismo vas a dar tu primera clase como profesor en Bristol School. Andrés. ¿Qué? Es hora de que sepas toda la verdad. Pamela, ¿qué? El pato y yo no somos hermanos. Y nada ha cambiado, quisiera volver, vivir esos años cuando todo estaba bien.